Nos encontramos en esta mañana en el Centro de Pensionados y Jubilados donde, bueno, hay nuevas actividades sobre todo con respecto a la comisión. Va a haber una asamblea, ¿verdad? Quiero que nos cuenten, bueno, una asamblea que se va a hacer cuándo y además, ¿por qué se hace esta asamblea? Buen día. Y se hace para la nueva comisión, y bueno, el domingo a las 7, a las 4 de la tarde más o menos. ¿Quiénes tienen que asistir a esta asamblea? Y todos los socios que están empadronados. Los que están re-empadronados, ¿verdad? Exactamente, sí, re-empadronados. Bueno, cuéntenos un poco sobre esto, ¿no? Que hubo un tiempo largo, un tiempo largo que no hubo, claro, por la pandemia que no hubo este tipo de asamblea. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, y... Antes estaba vencida, no sé si lo puedo decir, Pichini, ¿sí? Estaba vencida la personuría jurídica. Así que, de verdad, salió gracias a Dios, era todo afuera. Bueno, eso es importante. La lista que estamos viendo es la que se va a presentar. Es la que se presenta ahora, sí. Falta ninguna todavía, pero bueno, no han venido todavía. Pero bueno. ¿Y cómo quedaría conformada? ¿La van a elegir luego? La vamos a elegir luego, después de la asamblea. Bueno, entonces es importante recordar que tienen que, los que están re-empadronados, venir a la asamblea el día domingo 7 a las 16 horas aquí al centro, ¿verdad? Sí, presentarse para la asamblea. No va a haber voto porque no se presentó, la lista contraria. ¿Qué profesionales están trabajando actualmente? Actualmente está el abogado Arrascaite, está la contadora Navarri, y Prada. Y no sé quién más. Gracias a ellos, celebramos lo que logramos sacar. Bueno, esto es importante porque, como bien decía usted, no hubo durante mucho tiempo personalidad jurídica, que bueno, que es algo muy importante. Hace varios años, pero no sé por qué pasó, bueno, algo. Pero bueno, ahora gracias a Dios se levantó. Gracias a ellos, ¿no es cierto? Y él también. Pichinini también hizo buena. Pichinini, Eduardo, también anduvo bien. Hizo buena gestión. Buena gestión. Bueno, esto es muy importante. ¿Quién más nos quiere contar sobre todo? Por ejemplo, digo, ustedes son la lista que se presentó, y entre ustedes, entonces vamos a encontrar luego a quienes lleven adelante la contaduría, etc., de este centro, ¿verdad? Y yo, voy a ser el punto presidente, me tienen que elegir, no sé si me van a elegir o no, pero estoy como candidato. ¿Como candidato a presidente? Sí, sí, como candidato a presidente. Bueno, la verdad que los felicito, y que estén todos presentes, y que además quieran continuar con esto, ¿no? Que es importante. Inviten, inviten a la gente, por ejemplo, también para que se acerque y para que puedan ser socios. Sí, se ha hecho muchas cosas para que la gente venga, ¿cierto? Para que venga a hacer lo que quieran hacer, ¿cierto? ¿Y puede la gente seguir sumándose, por ejemplo, para ser socios? Sí, 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 pienso que sí, 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 sí. Si todo lo que quiere ser socio, que puede venir acá a la institución. Y es importante también el reempadronamiento, ¿verdad? Exactamente, tiene que volverse a reempadronar, porque ahora en marzo tiene que renovarse la segunda parte de la comisión. ¿Y esta nueva comisión hasta cuándo va a estar a cargo del centro? Por dos años, los de arriba son 10, y después en marzo se renueve la segunda parte, que están por un año, pero bueno. Entonces lo más importante es que esto, que el día domingo se acerquen y se reempadronen y vengan, no solamente a reempadronarse, sino también a participar de esto, que tenemos que reiterar, no hay votación, sino que hay una sola lista, ¿verdad? Sí, hay una sola lista hasta ahora. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.